El lote de venta, tenemos lotes de venta en Cheikora, Lija de Acres por Mayer. Estos lotes son de un cuarto de Acre. Este lotes es de aproximadamente 80 pies de frente por 1,60 de largo. Más o menos son 10.000, todos los lotes son casi igualitos, más o menos son 10.000 pies cuadrados, donde usted puede construir una sola casa. Este lote es un esquineros, este esquinero, este esquinero. Estos lotes cuentan con vías pavimentadas, con luz, con agua, con teléfono, con internet. Tienen todo, no hay que no construir la casa. Estas casas están en Lija de Acres, están en Cheikora, están en Formalier. Estos lotes en Lija de Acres son un poquito más baratos. Se puede comprar de 5, 6, 7, 8 y en Cheikora se puede conseguir de 8, 9, 10, 11. Los impuestos de estos lotes son muy baratos al año. Un lote de estos pagaba 30 centavos por día o no sé, 120, 130 dólares al año. Son muy poquitos, muy bajos los tazos de estos impuestos al año. Así puede ser una casa con piscina. Esta casa tiene piscina, en todas las casas que puede ser, son casas con piscina. Tenemos una casa con piscina. Esta casa tiene piscina. Una casa con piscina en un cuarto de Acre. De 80 de frente, por uno, un y pico de, por uno con 60 de alto. Podemos ver la casa. Podemos ver la piscina en la parte de atrás. Podemos también una cajita de herramientas que tiene. Tiene garaje, aquí puede ser una casa de 3, 4, 2 baños, 2 garajes. Todos estos lotes están cerca a los centros comerciales. Están cerca al mar. Están cerca a las 75. Están a hora y media en Miami. Están a dos horas de Orlando. Están a 40 minutos del mar. Están a 30 minutos de un aeropuerto internacional de Formaya. Están a 40 minutos de las playas más bonitas. También de Formaya Beach. Las playas espectaculares. Están cerca a Walmart. Están a 10, 15 minutos de un super Walmart. Están a 15 minutos del Banco de América, de VJ, de Home Depot, de Lowes. Están todos los más importantes de Estados Unidos o de Fargo. Están estas casas. Tienen muy buenas vías. Tienen muy buenos servicios. Esta es la segunda ciudad más segura de los Estados Unidos. En el índice de criminalidad. Estos lotes hace 10, 15 años se vendieron en 30, 40 mil dólares. Y en este momento se consiguen 5, 6, 7 mil dólares. Hay lotes también que tienen con un canal. Hay lotes que tienen plazo con canal. Hay lotes que no tienen canal. Canal por la parte de atrás. Por eso cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 6, 45, 60, 17. De pronto podemos financiar, dando usted el 60%, nosotros prestamos el 40% del valor del lote. Se puede conseguir una financiación a 3 años, a 4 años, donde paga cuotas muy bajitas, de 50, 100 dólares al mes, con un interés muy bajito del 7% al año. Esto es una buena inversión para su familia, para el futuro de sus hijos, que con el tiempo estos lotes van a volver a adquirir el precio de 30, 40 mil dólares que tenían antes. Hacer un lote en este momento, si un normalizador va a hacer un lote de estos, le sale casi cada lote en 15 o 20 mil dólares. En este momento hacerlo, este por ejemplo es un lote de dos, de dos, de dos, de dos, de dos acres, o sea, de medio acre, cada lote es un cuarto de acre, aquí en este lote doble, aquí también otro lote doble, usted puede hacer una casa nomás, pero es un lote, el doble de medio acre, un lote de medio acre. También hay lotes de medio acre. Por eso, ya ve a Sergio Jaramillo, 39, 6, 45, 60, 17, estos lotes están en San Juan de la Florida, Estados Unidos, no están en otros, solamente vendemos estos lotes en San Juan de la Florida, no más, no tenemos lotes en otros sitios, solamente en esta área vendemos lotes, no más. Es muy buena inversión. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 6, 45, 60, 17, mi correo electrónico es nsjs100.yahoo.com o nsjs100.yahoo.com o hallmai.com Muchas gracias.